Bendiciones y bienvenidos a este podcast profético, esta es tu guía profética, gloria al señor y la palabra de hoy es tienes todo lo que necesitas para salir adelante de tu situación, gloria a Dios. Y bueno, esta palabra yo sé que te va a bendecir y te va a guiar, te va a direccionar en lo que estás pasando en este momento, gloria al señor. Porque tienes todo lo que necesitas, es realmente así, tienes todo lo que necesitas para poder salir de donde estás, para poder seguir adelante, para poder salir y manejar bien la situación que estás enfrentando en este momento, gloria al señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ese es el verso que necesitas tener en cuenta en este tiempo y todos los días de tu vida, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te ha dado las habilidades, las herramientas, todo lo que necesitas, todo el apoyo celestial está contigo para lograr todo lo que te propongas en este nuevo año y en estos últimos días que quedan de el año. ¿Verdad? Queda un día, un día. Estamos a 29, gloria a Dios. Bueno, mira, y el señor me mostraba que puede que te sientas tal vez insatisfecho o insatisfecha en alguna área de tu vida, pero necesitas enfocarte, no en lo que perdiste en este año, sino en lo que tienes, en las oportunidades que todavía tienes a tu disposición, amén, porque a pesar de las dificultades hay nuevas posibilidades esperando a ser descubiertas, amén, gloria al señor. Así que tú tienes todas las herramientas y las habilidades necesarias para influir positivamente en tu vida, en tu vida amorosa, en tu vida financiera. Así que tienes que ser proactivo y proactiva y utilizar tus talentos para hacer lo que tienes que hacer para poder alcanzar todas esas metas que te propongas en este nuevo año. Amén, gloria al señor. Tienes todo lo que necesitas. Dios te ha dado las habilidades necesarias y los talentos necesarios, las herramientas necesarias para poder alcanzar lo que te propongas. Amén, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que te ha dado las habilidades, los talentos. Amén, gloria al señor. Las fuerzas necesarias. Él da las fuerzas alcanzadas. Amén, gloria a Dios. Bien, y el señor me mostraba que lo que no es importante en este momento para ti, lo que no es importante es que tomes una actitud inmadura. Amén, gloria a Dios. No, eso no es importante. No, no tengas una actitud inmadura. En este momento tienes que ser práctico y práctica y ser paciente, ser paciente contigo mismo, contigo misma y aprender nuevas habilidades. A veces cuando uno tiene que aprender cosas nuevas, tiene que ser paciente, ¿verdad? Porque las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Para adquirir una nueva habilidad o aprender a hacer algo nuevo, uno tiene que tener paciencia. Uno no aprende un nuevo idioma de la noche a la mañana. Uno tiene que aprender, estudiar, practicar y adoptar una actitud diligente para poder avanzar. ¿Sí o no? Amén. Y eso es lo que Dios quiere que hagas en este momento. Bien, y también el señor me mostraba, gloria a Dios, que necesitas ser ágil y tomar medidas decisivas en tu vida en este nuevo tiempo. Y en especial en lo que respecta a tus finanzas, tienes que tomar decisiones decisivas en este momento para poder avanzar en tu vida, en todas las áreas, ¿verdad? Gloria a Dios. Es el momento de actuar con determinación para poder lograr tus objetivos. Porque es como dicen, no sé dónde escuché esto, pero es así, que Dios dice que Él no te salvará sin ti. O sea, hay cosas que uno necesita hacer para que Dios haga su parte. O sea, hay cosas que nosotros necesitamos hacer para que Dios haga su parte. Lo que te corresponde a ti, Dios no lo va a hacer por ti. Entonces, hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros y Dios hará su parte. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, el señor me mostraba también, aleluya, que tú vas a estar sintiéndote también con cierta nostalgia. Y eso es normal durante la Navidad, ¿verdad? Que nos sintamos a veces con nostalgia, recuerdos de alegría, conexión espiritual, conexión emocional, mejor dicho, con el pasado, recordando ciertas cosas, experiencias del pasado. Y así es, así es muchas veces en la vida. Pero tienes que recordar que necesitas enfocarte en lo presente, en la actualidad, resolver situaciones que necesitas resolver y reconocer y comprender tu historia. Y meditar en las situaciones que han pasado en tu vida te va a ayudar a tomar decisiones cruciales con claridad y determinación para que puedas avanzar hacia lo que mejor te conviene en tu futuro. Probe la gloria al señor, porque tú tienes la capacidad para tomar buenas decisiones y avanzar hacia el destino profético que Dios tiene para tu vida. Así que todo se centra en las decisiones que tomes y en las acciones que tomes hacia donde Dios te quiere llevar. Amén. Gloria a Dios. Así que simplemente no te centras en lo que has perdido, sino mira hacia las oportunidades que todavía tienes a tu disposición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya sabes, tienes los talentos. Mantente proactivo y proactiva a utilizar esos talentos para que puedas alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Aprende esas nuevas habilidades y enfócate en ser diligente. Amén. Gloria al señor. Actúa con determinación para que logres tus objetivos en este nuevo año. Amén. Gloria a Dios, porque eso es crucial para que puedas avanzar con claridad y determinación. Y en resumen, el señor te invita a que reconozcas esas oportunidades que tienes en el presente, que utilices tu creatividad y habilidades para influir positivamente en tus circunstancias actuales y que adoptes un enfoque práctico. Amén. Y paciente para aprender lo que tienes que aprender, desarrollarte, actuar con determinación para lograr tus metas. Ya sean financieras, espirituales o cualquiera que éstas sean. Amén. Hacia donde Dios te quiere llevar. Amén. Gloria a Dios, porque estas cosas, o sea, cuando uno reflexiona en su pasado, uno puede tomar mejores decisiones para que el futuro pueda ser mejor. Amén. Gloria a Dios. Y voy a hacer un extendido de esta palabra. Aleluya, porque hay muchas otras cositas que el señor te quiere comunicar. Así que no te pierdas el extendido de esta palabra, porque el señor te quiere dar unos cuantos consejos más acerca de esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que nos vemos en el extendido de esta palabra. Bendiciones para todos ustedes. Si te gustó esta palabra, si esta palabra fue para ti, por favor déjame tu comentario. Me encanta leer sus comentarios. Dale like. Y si aún no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete. Como siempre, ustedes saben que el enlace para acceder al extendido de esta palabra y de todas las palabras proféticas que soltamos en esta, en este canal, está en la descripción de este video. Ustedes saben que tienen que ser miembros de este canal para poder acceder a todos los extendidos del podcast profético y al contenido exclusivo de este canal. Amén. Bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.